Aquí se llegó la hora, todo tiene su momento Siga rodando la bola, que yo digo lo que pienso En todas mis trayectorias, besos y rumos recorrectos Para la gente habladora, yo quiero que sepan esto Y yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, yo sigo siendo el papá Hablaron de Jesucristo, que no lo hagan con Danón Pero yo canto bonito, vas a tener mi fulco Y yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, yo sigo siendo el papá Sé que muchos se preocupan, pero soy el papá Yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá Pa' que te duela el papá De Luis José, de Silvestre José y de José Silvestre ¡Canta papi, canta, canta, canta! Gracias hijo Bro Bro Abelardo de la Espriella, tú también eres el papá ¡Prepára la Espriella, tú también eres el papá! ¡Prepára la Espriella, tú también eres el papá! ¡Ey! ¡Mi Silvestre, tú también eres el papá! ¡Por qué! ¡Por qué! Ay, en todita mi carrera, nunca he dejado de sonar Y mi público me espera, a donde vaya a cantar Y con mis presentaciones, yo lo puedo demostrar Lo sabe Colombia entera, que yo soy ese el papá ¡Au! Yo sigo siendo el papá Ay, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá Hablaron de Jesucristo, ahora que no hablen de mí Pero yo canto bonito, a un silvestrismo feliz Y yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Que sigo siendo el papá Papá, papá, papá Papá, 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 papá ¡Repítelo! ¡Conmigo! Papá, 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 papá Ay, yo sigo siendo el papá Que sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá Es que... Se ven chiquitos desde el martes Que si quedan, no? ¡Chiquitos! ¿Para qué me pican? ¿Y saben cómo me pongo? ¡Uh! ¡Que no soy del Marí! ¡Que no soy del Marí! ¡Que no soy del Marí! Siguo siendo el papá Siguo siendo el papá Siguo siendo el papá